Y esto es Edwin Luna y la Trascalosa de Monterrey Si quieres, me estoy contigo toda la vida, hasta que muera Si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras A que me quieras, un poco más Yo me estaría toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira lo que te digo Yo me estaría mi amor y toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado ¿De qué me gustas, esperidad? De que te quiero, esperidad Mas si me quieres, aceptar No necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti enamorado Con todo respeto a una persona que con su música siempre va a estar presente De que me gustas, esperidad De que me gustas, esperidad De que me gustas, esperidad De que te quiero, esperidad Mas si me gustas, esperidad No necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás Que como loco, estoy de ti enamorado ¡Ah, ah, 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 ah! Gracias.